A menos de cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre, los seis precandidatos de la oposición con mayor proyección en las encuestas, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Miguel Mora, han sido encarcelados por el régimen. El séptimo precandidato, Luis Fley, está en el exilio. Otro posible aspirante presidencial, Pedro Joaquín Chamorro, también está preso. Y el aspirante de la Alianza Cívica, María Asunción Moreno, no ha podido inscribir su precandidatura debido al asedio policial y la presión de la Fiscalía. Sin embargo, la Alianza Ciudadana que lidera el partido CxL ha anunciado que el próximo 28 de julio inscribirá a su candidato presidencial, que será seleccionado a través de un método que no han revelado entre los precandidatos Noel Vidalre y Américo Treminio. Veamos la entrevista con el veterano político conservador Noel Vidalre, uno de los precandidatos que quedan inscritos en CxL. A cuatro meses de las elecciones generales, el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado a seis aspirantes a la presidencia, reformó la ley electoral y nombró magistrados del Frente Sandinista para contar los votos. ¿Hay condiciones para ir a elecciones justas y competitivas en este momento? Yo creo que condiciones verdaderamente democráticas, libres y transparentes al más puro estándar internacional no hay en nuestro país. Ciertamente los magistrados pertenecen todos a la militancia del Frente Sandinista. Las reformas electorales no llenaron las expectativas ni cubrieron todos los ángulos que debían haberse cubiertos para tener unas elecciones verdaderamente libres y transparentes. Sin embargo, pienso que esas son las condiciones que hay. Tenemos que recordar que estamos bajo una dictadura y que la dictadura es la que pone las reglas del juego. Nosotros tenemos que decidir si vamos a las elecciones con esas reglas del juego o no vamos a las elecciones. Yo creo que el único camino para poder salir de Daniel Ortega y del Frente Sandinista es ir a las elecciones, salir a votar masivamente, numerosamente a los nicaragüenses y derrotar a Ortega en las urnas para cambiar el gobierno y transformar al país. Algunos sectores políticos dicen que participar en esta elección sin garantías, como ya decía usted, es hacerle el juego al régimen de Daniel Ortega. ¿Por qué es necesario participar en estas elecciones? Bueno, yo creo que la pregunta importante que hay que hacerse es ¿queremos salir de Daniel Ortega y del Frente Sandinista o queremos continuar con Daniel Ortega y del Frente Sandinista? Si la respuesta de los nicaragüenses, de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, es si queremos salir de Daniel Ortega y del Frente Sandinista, tenemos que ir a las elecciones, tenemos que salir a votar. Es el único camino para salir de Ortega. Ahora, los que no quieren salir de Ortega, obviamente que no salgan a votar, que se queden en su casa y que llamen a no votar para destruir la posibilidad de cambiar Nicaragua, de transformar nuestro país, derrotando a Daniel Ortega en las elecciones y sacando al Frente Sandinista del poder. ¿Cómo se hará la selección del candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos sin los debates y las encuestas que se habían planteado inicialmente? Yo entiendo que la información que se tiene es que las estructuras y las bases de CxL son las que van a definir en una convención quién va a ser el candidato. Yo entiendo que están haciendo consultas con los sectores y que van a ser su base, su estructura, su organización, la que va finalmente a decir los convencionales, me imagino, en una convención los que van a definir quién es el candidato de la Alianza Ciudadana. ¿Será una selección de dedo o habrá cierta competencia interna dentro del partido? Bueno, es decir, en una convención obviamente hay competencia y hay diferentes votantes. Hay, no sé cuántos son, 350, 400, 500, no sé cuántos son en total los convencionales de CxL, pero son muchos y ellos van a tener que decidir. Entonces, obviamente, hay votación y hay quienes dirán que sí a uno, dirán que no. En fin, es una competencia democrática esa. Con el arresto de los seis precandidatos que tenían mayor opinión favorable en las encuestas, Ortega prácticamente vetó a los candidatos más competitivos. ¿Por qué considera usted que se le va a permitir competir y representar a la oposición en estas elecciones? Yo no sé si me van a permitir o no me van a permitir. Esa es una decisión que tome el gobierno. Eso habría que preguntárselo el gobierno. Yo hasta el momento he sido un precandidato debidamente inscrito y tengo ya más de dos meses de estar inscrito. Pero en todo caso, la decisión corresponde a los estamentos del gobierno, no a mí. Daniel Ortega es el que toma la decisión. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, ha dicho que van a seleccionar su candidato entre los aspirantes que quedan. Estos son usted y el señor Américo Treminio. ¿Es suficiente con ser los que quedan para ganarse la simpatía popular de la población? Yo creo que ha habido otros precandidatos también en C4L que se han retirado por su propia voluntad. Lo importante en esto es cómo va a responder la gente, el pueblo nicaragüense, a la campaña que se tiene que hacer. Todavía no estamos en campaña. Nadie ha hecho campaña. Más que el gobierno, más que Daniel Ortega, que hace campaña en sus medios de televisión. Pero la oposición, la Alianza Ciudadanos por Libertad, no ha hecho ninguna campaña puesto que no tiene candidato. Yo supongo que en cuanto tengan un candidato, van a hacer campaña, se va a comenzar a hacer campaña y entonces la gente va a comenzar a responder. ¿Pero puede haber campaña electoral bajo estado de sitio policial? Obviamente no se puede hacer una campaña electoral normal en un estado en el que no puedes reunirte con la gente. Es una de las exigencias que hay que hacerle al gobierno, al Consejo Superior Electoral. Cuando la campaña se abra y se dé el banderillazo inicial, entonces si no se puede hacer campaña, obviamente es como que no hubiese elección. Pero yo creo que con la exigencia de la población y la exigencia de los partidos políticos, el gobierno tendrá que permitir que una vez que se abra la campaña política, se puedan hacer reuniones de los partidos con sus participantes. En encuestas realizadas en el mes de mayo, su nombre aparece en los últimos lugares de personalidades con opinión favorable. Después de nueve precandidatos, ¿cómo podría usted remontar ese desconocimiento en solo tres meses de campaña electoral? Bueno, en primer lugar, en mayo yo, comienzo de mayo que hice encuestas, yo ni siquiera era precandidato. Así que pues no sé siquiera si me midieron. Y en segundo lugar, aquí ha habido muchas encuestas, todas son en plataformas digitales. Las plataformas digitales no responden al criterio científico de una verdadera encuesta que signifique la voluntad de toda la gente. Y otras las hacen por teléfono. En Nicaragua hay mucho temor, mucho miedo. Entonces, cuando alguien te llama por teléfono y te dice, tú haces una encuesta, no sabes si es una trampa, no sabes si es el gobierno el que te está queriendo probar o no sabes si te están midiendo. Una encuesta de Sid Gallud, realizada el 21 de mayo pasado, revela que el 80.5% de la población que simpatiza con el Frente Santinista decía que estaba dispuesta a salir a votar. Y solo el 39.9% del electorado opositor estaba dispuesto a ir a votar. ¿Cómo piensan ustedes motivar a la población para que salga a votar el 7 de noviembre? Esa es una buena pregunta. De nuevo, yo creo que esas encuestas, de nuevo, fueron por teléfono. Entonces, es muy difícil que, por el miedo que tenemos los nicaragüenses, por teléfono contestemos. La verdadera encuesta debería ser con una caja negra y presencial, ¿verdad? Pero, en fin, para que el que está haciendo la encuesta no se dé cuenta cómo está votando el encuestado, ¿verdad? Sino que es una caja como si fuera una votación. Pero, en todo caso, yo creo que el pueblo nicaragüense estamos hartos de Daniel Ortega. Estamos hartos de esta dictadura. Estamos hartos del Frente Santinista. Estamos hartos del sandinismo. Y queremos cambiar. Queremos transformar Nicaragua. Queremos tener un nuevo gobierno, una verdadera libertad, democracia, institucionalidad, educación, trabajo, con salario digno para todos los nicaragüenses. Y estamos claros y ciertos que solamente si derrotamos a Daniel Ortega podemos transformar Nicaragua y cambiar Nicaragua y sacar al sandinismo del poder. Y sabemos también que solamente yendo a votar, que es el único camino cívico para poder cambiar a Daniel Ortega y su dictadura y al Frente Santinista. Desde hace 25 años su nombre ha aparecido entre los candidatos a la presidencia. Y en 1996 solo obtuvo el 2.2%, luego en 2001 se retiró de la contienda. ¿Por qué insiste tanto en ser presidente de Nicaragua? En primer lugar, yo solamente una vez he sido candidato obviamente inscrito. En el 2001 decliné la candidatura precisamente para que no ganara a Daniel Ortega. Y efectivamente con mi declinación que iba arriba del presidente Bolaño, que ganó la presidencia, de Enrique Bolaño, del PLC, 2.6% arriba de él. Yo tenía 22.6% y él tenía 20%. A pesar de eso decliné para que no ganara a Ortega que iba arriba de nosotros dos, ¿verdad? Yo creo que este es un momento para servir a Nicaragua. Siempre creo que hay un momento para servir a Nicaragua y para devolverle a Nicaragua todas las cosas bonitas y lindas que me ha dado en la vida. Educación, trabajo, en fin, dedicarme un poco a hacer por Nicaragua un trabajo con honestidad, con seriedad, para sacar adelante el país. En este momento, ¿cuáles son los sectores que respaldan su posible candidatura? Diferentes sectores. Hay de todo. O sea, hay sectores políticos, hay sectores de la sociedad civil, hay sectores de estudiantes, hay sectores profesionales, en fin, diferentes sectores. Antes de inscribirse en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, usted lideró un bloque de centro-derecha llamado República Avanza. ¿Qué ha pasado con ese movimiento? Oh, ahí está. Ese proyecto funciona muy bien. Tenemos directivas en prácticamente todos los departamentos del país, excepto en las dos regiones, y lo digo con mucha sinceridad y verdad, excepto en la región Atlántica Norte y Atlántica Sur y Río Zahuan tenemos directivas y tenemos un consejo político. Nos reunimos toda la semana y hacemos trabajo político en los diferentes departamentos. Sí, claro que sí. ¿Cuál es para usted la principal problemática que enfrenta el país? ¿Es un tema de ideologías o de democracia y dictadura? Bueno, yo creo que estamos bajo una dictadura, ¿verdad? Obviamente no hay libertades totales en Nicaragua, no hay institucionalidad, no hay separación de poderes del Estado. Daniel Ortega domina todos los poderes del Estado. Entonces cuando tenés una persona que domina todos los poderes del Estado, tenés una persona que es un dictador. Obviamente estamos en un asunto en el que la dictadura es quien controla el país. Sin embargo, debo decirte que en 1979 los sandinistas decían lo mismo que ahora. En 1979 decían, cuando Somoza decía que los sandinistas eran comunistas, los sandinistas decían, no, este no es un asunto de ideologías de derecha o de izquierda. Este es un asunto de democracia contra la dictadura de Somoza. Y cuando llegó el frente sandinista al poder, lo que nos impuso fue una dictadura peor que la de Somoza. Una dictadura marxista, leninista, comunista, al más puro estilo cubano y al más puro estilo soviético. Entonces, ¿era cierto que era entre ideologías? Por supuesto. Y ustedes no me pueden negar, por muy jóvenes que sean, que aquí lo que hubo en la década de los 80 fue la imposición de una dictadura marxista, leninista, comunista. Por eso es que los cubanos campeaban el país tranquilamente, los soviéticos y todos los países de la cortina de hierro, todos los países comunistas. Ahora estamos en una cosa igualmente que en los años 80. Tenemos otra dictadura de izquierda, ¿verdad? Y entonces lo que necesitamos es un gobierno de centro derecha que le devuelva a Nicaragua los valores y los principios morales que tanto teníamos y heredamos de nuestros antepasados. Y convertir a Nicaragua en un país verdaderamente libre al estilo occidental, democrático, institucional, donde todo el mundo no tenga cabida, por supuesto. Porque la democracia es así. Pero que se respete la Constitución, que se respete la ley y que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cuál es su agenda política como aspirante a la presidencia y qué propone para resolver los problemas que existen en el país? En primer lugar, lo primero que hay que hacer es declarar a Nicaragua un país democrático. ¿Qué significa eso? Significa que exista libertad para todos los ciudadanos. Que no se vuelva a castigar a nadie por pensar distinto o por opinar distinto. En primer lugar. Pero no en orden. Luego, tiene que haber separación del poder del Estado. El poder ejecutivo tiene que ser independiente del poder judicial. Tiene que ser independiente del poder legislativo. No pueden estar supeditados a una sola persona. Porque entonces no tenemos una democracia. Lo que tenemos es una dictadura. Y tiene que haber institucionalidad. ¿Y qué significa que hay institucionalidad? Que las instituciones de Nicaragua se respeten, sean independientes entre sí, pero que también respeten sobre todo la Constitución y la ley. Y que respeten a los ciudadanos. Porque el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio del Estado. Entonces, necesitamos ese cambio sustancial en lo político y tener una Asamblea Nacional en donde los diputados lleguen a discutir las leyes en el beneficio de Nicaragua. En su mejor beneficio. Que no que lleguen a apretar un botón porque se los pide el presidente. Y porque le manda una orden de que tienen que votar de esa manera. Aunque no piensen así. Eso se tiene que terminar porque la Asamblea Nacional no puede ser una caja de resonancia del presidente o del poder o del gobierno o del partido que está en el poder. Tiene que ser una caja de resonancia de los ciudadanos. De lo mejor para el pueblo nicaragüense. Eso también tiene que cambiar. Y obviamente el sistema económico. También tenemos que cambiar el sistema económico. Hacerlo mucho más abierto a todos los ciudadanos. El Estado tiene que proteger a los pequeños y medianos empresarios. Tiene que proteger a los pequeños y medianos industriales, a los pequeños y medianos comerciantes. El Estado no está para proteger a los grandes porque los grandes se protegen solos. Tenemos que incentivar a los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos comerciantes, a los pequeños y medianos industriales, a los pequeños y medianos empresarios. Tienen que tener igualdad de oportunidades. Y tienen que tener también la protección del Estado. Porque el Estado está para proteger a los más débiles. Y si llegara a ganar la presidencia, ¿cómo se desmantela el poder de la dictadura? Tomando en cuenta que a estas alturas el Frente Sandinista está presente en todas las instituciones del Estado y tiene un gran poderio económico. El solo hecho de que salga Daniel Ortega del poder ya representa un cambio importante en la mentalidad. En la mentalidad de los nicaragüenses y en la mentalidad de los servidores públicos. Porque van a haber nuevos funcionarios de alto nivel en cada ministerio, en cada institución del Estado, que van a imprimirle una mentalidad democrática, una mentalidad de verdadero servicio a los ciudadanos. Eso ya de por sí es importante. En segundo lugar, tiene que haber cambios en los diferentes poderes del Estado. Va a haber una asamblea nueva, obviamente porque se va a elegir también el 7 de noviembre. Y esperamos que esa asamblea también sea distinta. Yo creo que el que gane la presidencia también va a ganar la Asamblea Nacional. Y entonces vamos a tener una asamblea de diputados que ojalá lleguen a legislar para Nicaragua en el mejor beneficio y en el mejor interés del pueblo nicaragüense. De la grande mayoría, no de las minorías, sino de la grande mayoría del país. Y obviamente en el Poder Judicial se tiene que elegir un nuevo Poder Judicial porque se les vence el periodo y entonces habrá que buscar magistrados, ciudadanos que sean verdaderamente independientes, verdaderamente capaces y que por supuesto lleguen a respetar la Constitución y la ley y a hacer que se respete la Constitución y la ley. Esos tres poderes del Estado tienen que cambiar. Igualmente va a cambiar el Poder Electoral, que en vez de ser un Consejo Supremo Electoral, un Poder del Estado, tiene que convertirse en una institución que no sea Poder del Estado. Pero eso tiene que cambiar con el tiempo. Eso no va a ser inmediatamente porque todavía es un Consejo Supremo Electoral y los acaban de elegir. Y los acaban de elegir por cinco años. Entonces todavía van a tener vigencia en el próximo gobierno. Pero cuando hay que cambiar el próximo gobierno, ahí hay que cambiar también el Poder Electoral.